Una vez fui donde el odontólogo y el odontólogo me dijo, tenemos que hacer unas citas, unas siete citas, porque tiene complicadísimo un poco de cosas. Entonces, tenemos que hacer unas siete citas entre semana y muy seguidas. Y me dijo, yo le dije, no hay problema. Él no sabía yo qué hacía. Entonces el odontólogo me dijo, ¿usted puede venir el lunes a las diez de la mañana? Le dije, sí. ¿Usted puede venir el martes a las tres de la tarde? Me dijo, sí. Le dije, sí. Me dijo, ¿usted puede venir el miércoles a las ocho de la mañana? Le dije, sí. ¿Y usted puede venir el jueves a las tres de la tarde? Le dije, sí. Entonces él paró y me dijo, ¿y es que usted no trabaja? Miren cómo le impactó ese dato al señor. Entonces yo le dije, no, yo no trabajo. A mí mí eso no me gusta. Y me dice, ¿cómo que no le gusta eso? Entonces yo le dije, no, a mí eso no me gusta. ¿Por qué el trabajo no da plata? Le dije yo así. Y el señor dijo, ¿cómo así? O sea que él trabajando todo el día ahí. Dijo, o sea que yo trabajo, el trabajo no da plata. Uy, eso me suena. Y me dijo, ¿y entonces tú qué haces? Yo le dije, yo soy empresario, yo aprendí a hacer negocios. Yo aprendí a hacer negocios. Y me dijo, ¿qué negocios? ¿Y se ha puesto a preguntar eso? Ya la oficé. Por la noche ya estaba oficiado. Simplemente le conté.